Gabi Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta, ya sabes, feliz de estar aquí, de haber amanecido. De haber amanecido, eso es bien importante, Gabi Gaby. Sí, porque si no, y con salud. Y con salud, así es. Vámonos con llamadas. Fermina Cruz dice, ¿qué le pasa a Carlos? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, Carlos se siente con triunfo, se siente enamorado, se siente que le sucede todo bueno y está enojado con alguien, sí, pero sin embargo aquí existe amor y va a haber una buena comunicación. Seidy Verdeen, ¿cómo terminaré noviembre? Bueno, aquí dicen las cartas que terminarás con mucho triunfo, dos días, dos semanas, dos meses, terminas de arreglar todos tus conflictos, aquí te veo que tienes que cuidarte y también veo que eres una persona de mucha luz, por lo tanto estás para auxiliar a todas las personas, te veo un viaje. María Isabel te pregunta, quiero saber si Mauricio sigue con Liliana o si ella lo busca. Aquí dice que no, que rotundamente no, ¿sí? Este, esta persona es muy alegre, trae sorpresas, va a arreglar muchos asuntos también y hay mucha gente que le envidia, debe de tener cuidado. Bien, Angélica desde Córdoba dice, ¿Luis se reunió con Fer en sus vacaciones? Bueno, aquí dice que si Fer, este, que si Luces tiene compromiso, si se reunió o si no simplemente fue como una reunión, una boda. También te veo algunos conflictos, vas a arreglar algunos problemas de dinero que tienes, tienes que hacer un viaje forzoso, pero es sobre trabajo. Charlín, ¿qué viene del amor para mí? Mira, Charlín, aquí me dicen las cartas que en lo pasado pisado, amiga, tienes que moverte, tienes que moverte para que tú puedas ser feliz. Aquí te veo tres días, tres meses que cambia tu vida, también te veo bastante trabajo, eres una persona muy decidida y en cuestiones de amores has sufrido, sin embargo, este año de aquí en delante te veo triunfo. Bien, Fabiola Álvarez, ¿cómo me va a ir en la salud y en el trabajo? ¿Qué me dicen las cartas? Mira, Fabiola, tú eres una persona que a ti te gustan las cosas perfectas, ¿sí? La gente es lo que le molesta de ti, sin embargo, es lo que te ha dado triunfo, te ha dado dinero. Bueno, veo también que tienes una persona que te quiere muchísimo, que te quiere regalar algo de valor, sin embargo, tú tienes miedo a sentirte mal. Bien, Jesús Castro, ¿por qué tengo tantas envidias? Bueno, aquí las cartas me dicen que eres una buena persona, traes luz, eres un regalo de Dios, ayudas a toda la gente, amigo, pues por eso tienes envidias. Aquí te veo el amor que te fluye, sin embargo, sí, efectivamente, tienes envidias y te veo malas energías, malos amigos, hay que cambiar de amigos o renovar amigos, ¿verdad? Y también hay que... un talismán, amigo. Perfecto. ¿Tu número telefónico dónde te encontramos para una sesión de cartas? Claro que sí, al 33-11-76-51-17. Y recuerden, Gabi, Gabi, pegado, cartas.española. Es mi Instagram, por favor, agréguense, soy chica WhatsApp, atiendo por internet. Perfecto, gracias, Gabi. Gracias. Nos vemos mañana. Salvador, ya se los...